La ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton anunció hoy oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata para competir en las elecciones del 2016 y convertirse de conseguirlo en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Estados Unidos. Un comunicado enviado por su jefe de campaña a donantes y seguidores informó también la decisión de Clinton de intentar de nuevo llegar a la Casa Blanca tras la derrota en las primarias demócratas del 2008 que ganó el actual mandatario Barack Obama.